Gracias, señora presidenta. Señora ministra, se ha preguntado ya durante tres semanas y usted parece no querer contestar. Así que se voy a preguntar de manera más específica. ¿Va a subir el Gobierno el IRPF a los trabajadores españoles? Sí o no. ¿Va a subir el Gobierno el impuesto de sociedades? Sí o no. ¿Subirán de nuevo las cotizaciones sociales que graban la creación de empleo? Sí o no. ¿Pueden estar tranquilos los autónomos sabiendo que sus cotizaciones no van a subir? Sí o no. ¿Van a volver a obligar a pagar el impuesto de sucesiones y donaciones sobre el patrimonio neto de los españoles? Sí o no. ¿Van a impulsar una nueva fiscalidad verde con la excusa de la transición ecológica? Sí o no. ¿Van a crear un impuestazo al diésel, con lo que ello tiene de gravedad para la industria española? Sí o no. ¿Van ustedes a crear unos nuevos impuestos sobre los billetes de avión? Sí o no. ¿Van a inventarse una nueva tasa COVID? Sí o no. Señora ministra, ¿qué impuestos tiene pensado subir el Gobierno a los españoles? Señora ministra de Hacienda. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y yo, señor Espinosa, vengo contestándole a usted esta pregunta, creo que es la cuarta pregunta que me hace en relación con este tema. Y se lo voy a decir con mucha claridad. Este Gobierno no va a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. La propuesta fiscal se encuentra en esta Cámara con algunas figuras fiscales y con el proyecto de presupuesto que se presentó, que finalmente no salió, donde se contiene la política fiscal que va a desarrollar el Gobierno. Les repito, no le vamos a subir los impuestos ni a la clase media ni a la clase trabajadora. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Pues por cuarta semana consecutiva no me contesta usted a preguntas muy concretas, porque no le he preguntado sobre lo que usted considera clase media. Le he preguntado sobre impuestos muy específicos, porque lo que ustedes llaman clase media es a los que precisamente luego van a cargar con más impuestos. Y lo han hecho siempre. Además, en las últimas semanas usted, cada vez que le pregunto por esto, nos trae unas respuestas adanistas, un poco importadas de ese mundo de Podemos, que creen que lo han inventado todo. Antes de ustedes ya existían los impuestos. Antes de ustedes ya existían los ministros de Hacienda. Mire, en España hay ministros de Hacienda desde el ministro de 105. Desde Felipe V ha habido ministros. Lo que pasa es que ha habido ministros de Hacienda más moderados. Por citar a uno recientemente, Solves o la señora Salgado, señoras de su propio partido. Claro, aquellos ministros, comparados con los que tenemos hoy, pues parecen muy moderados. Pero lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están amenazando, precisamente cuando el presidente ha hablado de políticas anticíclicas, es exactamente todo contrario. En el momento en que los españoles están peor en la historia, en el momento de más crisis económica de la historia, en el peor momento de liquidez de la historia, en parte por la epidemia, en parte por su gestión de la crisis, ustedes están amenazando con tasas nuevas, con impuestos nuevos. Hoy traen uno, no es el peor, pero están constantemente amenazando el crecimiento de la economía española. Están ustedes amenazando a los trabajadores españoles. Y lo que yo les pido, señora ministra, y a todos los miembros del Gobierno, es que vuelvan a la senda de la moderación. Que vuelvan a la senda tradicional del Partido Socialista. Mire, en esta semana hemos escuchado aquí a dos ministros socialistas de anteriores gobiernos que, comparados con ustedes, son mucho más moderados. Vuelvan por esa senda y no se dejen arrastrar con los radicales, como el señor vicepresidente del Gobierno. Señora ministra de Hacienda. Muchas gracias, señora presidenta. Yo, señor Espinosa, no me va a encontrar en los ataques personales. Ni a los miembros de este Gobierno, ni a los diputados de mi grupo parlamentario no nos van a encontrar respondiéndole a esos ataques personales. Yo se lo digo muy claro, se lo he dicho durante estos días. O sea, ustedes defienden un modelo de sociedad, ustedes defienden o hacen una defensa de la fiscalidad de aquellos señores que ustedes representan y que se manifiestan en los descapotables y con los palos de golf. Nosotros defendemos otra cosa, señor Espinosa de los Monteros. Nosotros defendemos un modelo de sociedad en la que, al menos, para la sanidad, para la educación, para las políticas que nos permiten ser más fuertes ante las situaciones de vulnerabilidad, tengamos capacidad de defendernos como colectivos, como ciudadanía, en derecho de ciudadanía, como ese ingreso mínimo vital que tampoco les gusta a ustedes y que llevan denostando a lo largo de las últimas semanas. Yo creo, señor Espinosa, que si hay alguien que se representa una amenaza, como usted decía, es la posición de Vox, en la que permanentemente están ustedes haciendo una incitación a la confrontación, al odio, al intentar enfrentar diferentes colectivos, diferentes territorios en el conjunto de España. Y eso es lo que realmente le preocupa a la ciudadanía que asiste atónita a las declaraciones que ustedes hacen. Pero, verá, siempre le he dicho, señor Espinosa, no me preocupa del todo esa posición de Vox, me preocupa la posición del Partido Popular. Y me preocupa que ustedes dijeron, por ejemplo, a propósito del orgullo gay, que esa manifestación dejaba mal olor o algo de este tipo. Y ayer le contestó el señor Maroto, España huele al 8M. Señorías del Partido Popular, ¿qué significa que España huele a 8M? ¿A qué olemos las mujeres? Gracias.